Música Canza nunca es buena, mata el alma y la envenena En el rancho los naranjos, la cosa se puso seria A eso de la medianoche murió el niño Noriega Música Ya por el camino, fatigado y muy cansado Andaba de cacería en busca de algún venado Mas nunca se imaginaba, que ese día seria casado Música Llegarse y los asesinos, que sus rifles dispararon Como le tenían miedo, por eso no le avisaron Sabían que si le hablaba, dos o tres la había tumbado Música Lo mataron por venganza, por rencillas de familia Música Él andaba muy campante como nada le debía Por aquel caso anterior del joven Pelén García Música Antes ya le habían caído, contidos como gobierno Música Buscaban al gallofilo, alguien les fue con el cuento Música De Belén allí se hallaba, pero aquello no era cierto Música Adiós mi cuerno de chivo, mi escuadra y mi carrillera Música Ahora me tocó perder, me llame José Noriega Díganle a Jorge Cabala, que la revancia lo espera Música 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 Música